Verónica Orozco que está de estreno ¿Cómo que está de estreno? Está de estreno, ¿dónde está mi varón? Ese es el nuevo sencillo de la cantante con el que regresa al escenario musical En esta canción muestro el cansancio que podemos llegar a sentir algunas mujeres cuando queremos jugar a ser perfectas y exitosas en todo Es importante acabar con la guerra de poder en la pareja Eso fue lo que aseguró la actriz No podemos olvidar que nosotras también anhelamos que nos sostengan en los brazos y nos regalen rosas, eso fue lo que dijo la actriz cuando está promocionando este nuevo sencillo que es bastante seductor hay que escucharlo, es bastante romántico y ella a través de las redes sociales empezó a buscar a ese varón, empezó a publicar fotos de mujeres que le ayudarán a buscar su varón y ahí parece que encontró el sur ¿Se parece a mí que anda posteando ahí? ¿No? ¿Dónde está mi novia? Pero ya, poquito a poco la vas a encontrar pero oye, me siento identificada, me encanta este tipo de temas para una canción porque realmente hay muchas mujeres que de hecho ante los ojos del hombre se ven inalcanzables porque son tan independientes pueden hacer sus cosas, no dependen de un hombre entonces hay veces que también necesitamos que nos apapachen y que nos abracen Y al final no se sienten felices eso es lo que ella quiere también dar con su mensaje tiene que haber un equilibrio Además que ya nos tiene medio acostumbrados a lanzar algunos temas originales y picantes y bastante picantes por decirlo así Me encanta Como las braguitas ¿No? Ah, así es Así es